¿Cuántos cuartos ha sacado al día? Al día depende. Hoy por ejemplo hay 60. El domingo. El domingo hay 60. ¿Y cuántos lechazos los queríais vosotros? Compramos vivos y todo. ¿Y cuánto pesan y qué tiempo tienen? Tienen entre 21 y 24 días y pesan canal entre 5 y medio a 6. ¿Y alimentados solo con leche materna? Correcto.